Este lunes en horas de la noche se registró un atentado sicarial en el puente Guillermo Gaviria, límite entre el municipio de Yondó y Barranca Bermeja. Los hechos ocurrieron en medio de una caravana de motocicletas por el día de Halloween, dejando como resultado un hombre muerto y una mujer herida. La víctima mortal fue identificada como Jack Holman Rincón Mejía, de 32 años de edad, quien a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida producto de dos impactos por arma de fuego. La mujer que resultó herida también hacía parte de la caravana y recibió dos impactos en su rostro, por lo que fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad. Según versiones, la caravana volvía del vecino municipio cuando sujetos aprovecharon la multitud para cometer el homicidio. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar las respectivas labores.